Lo que deberías saber ¿Sabías que las personas que duermen más tiempo se ven más atractivas y saludables que las que no duermen lo suficiente? Investigadores del Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia, demostraron que las personas que duermen más tiempo son más atractivas. Para este estudio, llamado Bella Durmiente y realizado por el especialista John Axelson, contaron con la participación de 23 personas en edades comprendidas entre 18 y 31 años. Estas personas fueron fotografiadas dos veces, alrededor de las 2 de la mañana y 3 de la mañana. La primera vez que les tomaron las fotos fue mientras tenían un sueño normal y la otra mientras se mantenían despiertos a altas horas de la noche y dormían poco. Al concluir este estudio, los investigadores que no sabían si las personas habían dormido o no dormido, les tocó calificar las fotografías en función a su atractivo, si las personas parecían sanas o no y si se encontraban más cansados o no. Así fue como los observadores calificaron a las personas que no habían dormido bien como menos saludables, menos atractivas y más cansadas, y lo contrario para las personas que sí habían dormido bien. Otro estudio publicado en la revista Sleep señaló que las personas que duermen durante menos tiempo son menos atractivas. Para demostrar este estudio, tomaron a 10 personas, las cuales fotografiaron tras no haber dormido durante 31 horas. Asimismo, fueron fotografiadas estas mismas personas tras haber dormido 8 horas correspondientes. Como resultado, los voluntarios que iban a calificar vieron las fotografías cuando las personas no habían dormido por 31 horas y concluyeron que eran menos atractivas debido a que tenían los párpados caídos, ojos rojos y ojeras. Esto en comparación a las siguientes fotos que les mostraron tras haber dormido las 8 horas. No dormir bien trae consecuencias negativas que afectan el estado de ánimo de las personas, así como también aumenta el apetito y trae problemas de decisiones en la vida diaria. Así que ahora ya lo sabes, las personas que duermen más tiempo se ven más atractivas y saludables que las personas que no duermen lo suficiente. Así que a dormir.